Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Dios los bendiga. Hoy no les hablaré de plantas, tampoco les hablaré de nuestro huerto. Les estaré compartiendo un reconocimiento que YouTube nos ha hecho por haber alcanzado los 100,000 suscriptores. Gracias a Dios, gracias a mis padres, gracias a mi esposa, gracias a mi pequeño hijo, gracias a mi pequeña hija que siempre me han apoyado en nuestro huerto. Gracias a cada uno de ustedes que le han dado like, que le han dado compartir, han hecho que esta comunidad haya alcanzado los 100,000 suscriptores. Hoy estaremos abriendo acá el reconocimiento que YouTube nos ha hecho. Vamos a iniciar a abrir nuestro reconocimiento, así que vamos a verlo por acá mis amigos. Vamos a acomodar por acá y vamos a iniciar a retirar el fleje. Vamos a necesitarle una navajita y vamos a retirar por acá. Este reconocimiento son ustedes los merecedores mis amigos, así que espero se queden hasta el final para ver lo que YouTube nos ha obsequiado. Y muchas gracias YouTube por este valioso apoyo, por este inmenso detalle, este gran reconocimiento que nos motiva a seguir creando mucho más contenido. Nos sentimos muy comprometidos, así que vamos a iniciar a mostrarles por acá mis amigos. Por acá miren, tenemos la plaquita de 100,000 suscriptores, gracias a Dios. Por acá también nos envió una cartita que la vamos a leer. Así que vamos a acomodar por acá la plaquita y vamos a leer la carta que dice así. Recuerdas a tu primer suscriptor y al número 100 y al número 1000. Así que cuando nosotros iniciamos pues es un camino muy largo que a veces tenemos muchas dificultades. Pero lo importante amigos siempre es no darnos por vencidos, siempre perseverar, siempre continuar en el proyecto. Y todo es posible. Así que sigue por acá y dice es probable que sí y estamos seguros de que recordarás al número 100,000. Claro que sí, cómo no nos vamos a recordar de este reconocimiento que YouTube nos ha hecho. Y dice, pueda que tus fans hayan descubierto tu canal mientras buscaban contenido en YouTube. Que un amigo les haya contado sobre ti o uno de tus videos haya aparecido en sus recomendaciones. No importa cómo llegaron a tu canal, lo importante es que se quedaron y aumentaron debido a tu voz única y al interés por pertenecer a la comunidad en crecimiento que estableciste. No se emociona observar el desarrollo de tu comunidad y nos orgullece reconocer tu increíble logro de 100,000 suscriptores con el premio de plata de creadores. Entonces, felicitaciones y muchas gracias YouTube por ese gran apoyo. Sabemos que hay muchas historias que quieres compartir con tu comunidad y que tus fans tienen muchas ganas de que interactúes con ellos y los impresiones aún más con tu compromiso y creatividad. Esperamos que sigas creando contenido, claro que sí, desarrollando tu comunidad. Estamos ansiosos por conocer tus próximas creaciones y te apoyaremos durante todo el proceso. Quien sabe, quizás cuando llegues al millón de suscriptores nos comuniquemos contigo y te preguntemos si recuerdas a tu suscriptor número 100,000. Así que acá dice saludos. Por acá les muestro la cartita que YouTube nos ha enviado, nos ha reconocido. Así que estos son ustedes mis suscriptores, los merecedores de este bello reconocimiento que es una plaquita, es una placa. Así que muchas gracias YouTube por este reconocimiento. La verdad que es algo muy agradable para nosotros. Y así que mis amigos, muchas gracias por ese gran apoyo. Espero sigamos contando con el apoyo de ustedes y pues llegar a una comunidad del millón o más. Así que nos sentimos muy comprometidos con ustedes a seguir grabando y seguir compartiendo videos con ustedes. Espero amigos hayan apreciado este gran reconocimiento que YouTube nos ha hecho. Y de verdad no tengo palabras como poderles agradecer a todos ustedes, mis seguidores, que son los merecedores de este bello reconocimiento que YouTube nos ha hecho. Así que amigos, espero seguir contando con ustedes y me siento comprometido con ustedes hoy más que nunca a seguir creando contenidos, todo relacionado a nuestra huerta y mucho más. Así que me despido con ustedes agradeciéndoles inmensamente con todo mi corazón por este valioso apoyo y gracias YouTube por este grandísimo reconocimiento de una placa. Así que muchas gracias, que Dios los bendiga y que estén bien.